La actriz mostró su antes y después a través de su cuenta de Instagram Yvonne Montero Foto, Agencia Reforma Yvonne Montero decidió comenzar el 2019 renovada y con una nueva figura, de acuerdo con un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram. La actriz de 44 años se sometió a una cirugía estética para aumentar el tamaño de sus glúteos. En el vídeo que subió a sus redes, Montero luce un entallado vestido con el que muestra el antes y el después de la cirugía estética. Además de la prótesis en los glúteos, la actriz se habría practicado una liposucción para tonificar su abdomen. Yo decidí empezar el año nuevo con nueva silueta. No importa la fecha lo importante es tomar la decisión, escribió junto al vídeo. Varios de sus fans la felicitaron y le escribieron halagadores comentarios. Punto. Hace unas semanas, Montero llamó la atención por una sensual fotografía en la que posa toples en la playa. ¡Suscríbete al canal!